Es un honor decirle a usted buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya estamos listos con toda la información. Una mañana lluviosa, por lo menos en el valle de la capital guatemalteca. Así es que mucha precaución si usted se va a conducir en los diferentes sectores de esta ciudad. Porque sabemos que cuando hay lluvias también podrían haber algunos accidentes. Así es que hay que conducir con toda la tranquilidad del caso. Mi queridísimo Axel Cardona, buenos días. ¿Cómo estás? Queridísima Vicky Castillo, buenos días. Gracias, definitivamente. Tú lo has dicho perfectamente. Hay lluvia en la ciudad y en regiones del país. Boca Costa, sur del país, está lloviendo. Ya los pronósticos habrían anticipado estas lluvias ofresivas y también el fin de semana. Así que usted hay que tener mucho cuidado definitivamente cuando usted ande en cualquier ruta del país. Y sobre todo, muy atentos a la emisión de Noticiete. Porque ayer en cadena nacional el presidente de la República anunció las nuevas medidas durante las próximas cuatro semanas. Y usted debe atender perfectamente. Le anticipo una de ellas, el toque de queda a partir de las ocho de la noche para las cuatro de la mañana del día siguiente. Iniciando a partir de este sábado. Así que usted muy pendiente de Noticiete porque le estaremos ampliando toda la información de lo que está ocurriendo en Guatemala y el resto del mundo. También ya hay huracán de nuevo, categoría 3 en aguas del Atlántico. Larry ahora es una amenaza precisamente para las aguas del Caribe. Usted pendiente que le daremos a conocer toda su trayectoria. Y por supuesto, si se puede... Atención porque hablemos acerca del incremento de contagios en los menores de edad. Esta situación pues ha encendido las alarmas de las variantes Delta y también Lambda con potenciales peligros para niños y adolescentes. Así es que mucha atención. Tenemos detalles y se los brindamos en el siguiente reporte. El incremento de contagios de menores de edad ha puesto en alarma a la población debido que las últimas variantes Delta y Lambda confirmadas en Guatemala son de alta carga viral que pueden generar complicaciones en los cuadros clínicos. La aplicación de la vacuna en menores aún es investigada a nivel mundial. Estados Unidos cuenta con la inmunización de Pfizer. Los estudios indican que esta puede ser aplicada en adolescentes de 12 a 15 años. Cabe resaltar que la dosis es menor a la de un adulto. 10 microgramos pueden ser suficientes para reforzar la inmunización de los pequeños. Los análisis continúan. Científicos americanos consideran que en los próximos meses se aprobaría la vacuna en neonatales de seis meses en adelante. Debido al incremento de casos en menores de edad por COVID-19, hoy comentaremos con una experta su opinión acerca de la vacunación para menores. Principalmente son las neumonías, ¿verdad? Eso es lo que más los complica. Esa es una de las complicaciones más importantes que produce en general. El COVID se ha manifestado de múltiples formas. O sea, no lleva una sola vía, como cuando tenemos una enfermedad, sabemos cuáles son los síntomas, cuál es su periodo de incubación. Esto está de una manera totalmente diferente. Pero a la larga creo que sí hay que vacunarlos. Padres guatemaltecos continúan en la espera de la inmunización para sus hijos. Los protocolos de bioseguridad tendrán que ser reforzados para evitar el contagio en la población infantil. Autoridades encargadas del centro de vacunación de la Universidad de Landívar dieron a conocer que hoy permanecerá cerrado este centro de vacunación porque se celebra el Día del Salubrista. Autoridades del centro de vacunación de la Universidad Rafael Landívar dio a conocer que mañana estará cerrado por el Día del Salubrista en Guatemala. Nos enviaron una notificación de parte del Ministerio por el Día del Salubrista. Entonces el día de mañana estaría cerrado, el lunes estaríamos retomando a principios de las horas que les comuniqué. Estamos colocando segunda fase Sputnik, segunda fase Moderna. Para Sputnik necesitan 61 días que el Ministerio nos acaba de confirmar esta semana para que puedan venir toda la población. Y Moderna necesitan 28 días de haberse colocado su primera dosis. Los instamos a que vengan a participar ahorita a colocarse su vacuna porque ahorita tenemos poca afluencia de gente. Entonces es momento de que puedan venir para que no hagan tanta cola. Estamos con la apertura desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde y a las 6 de la mañana empezamos a dar números para la jornada del día. Es importante recalcar que tomarán actividades en dicho centro de vacunación el 6 de septiembre con el objetivo que los ciudadanos se vacunen contra el COVID-19. Mientras tanto el Departamento de Infectología hace un llamado a la población para que se vacunen contra el COVID-19 y así evitar que la enfermedad se complique. Infectóloga del Hospital Roosevelt indica que vacunarse es importante y es esencial que los ciudadanos sigan con las normas de bioseguridad con el objetivo de evitar más contagios en el país. Las vacunas no fueron hechas para evitar la infección. Las vacunas fueron hechas para evitar la muerte, para disminuir el riesgo de severidad, para no ingresar a un hospital. Y eso es lo que se ha cumplido con ellas. Los pacientes que están ahorita ingresados son los no vacunados. Los vacunados se enferman, pero no se agravan. Todas las vacunas generan alguna reacción. Dolor de cabeza, dolor de brazo, fiebre, malestar. Todas. Hasta desde los recién nacidos hasta el adulto. Pero todas estas reacciones pasan en 24 y 48 horas y con acetaminofén es suficiente. El temor es ante estas reacciones. Imagínese usted si esta reacción se hace con la vacuna, ¿cómo sería con la enfermedad? Yo diría que en este momento el tema ya no es me vacuno o no. No, en este momento es me vacuno ya, porque cada día corremos más riesgos de que nos infectemos. Y número dos, venga otra variante más agresiva. Entonces, es de vacunarnos ya, en este momento, para evitar enfermarnos y enfermar a otros. También hizo un llamado a la población guatemalteca a que asistan a los diferentes centros de vacunación, porque así tendrán menos riesgo de... ...se dirigió en cadena nacional a la población guatemalteca, indicando un nuevo estado de calamidad y, por supuesto, que este conlleva restricciones, dentro de las cuales destaca el toque de queda a partir de las ocho de la noche para las cuatro de la mañana el día siguiente y también la suspensión de actividades deportivas, culturales, sociales y entre otras más. Estimados conciudadanos, quiero informarles que esta noche, en Consejo de Ministros, atendiendo las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso de la República y las recomendaciones de expertos médicos y especialistas independientes, tomamos la decisión de solicitar al Pleno del Congreso un estado de calamidad pública que nos permita, dentro del marco legal, implementar las medidas que son urgentes y necesarias para contener el avance de la pandemia por el COVID-19. Comparto la preocupación que en múltiples ocasiones ha manifestado la comunidad médica y científica del país respecto a la crisis de salud que hoy enfrentamos. En las últimas semanas epidemiológicas se ha documentado un alto incremento en la frecuencia de casos confirmados por COVID-19 a nivel nacional. No podemos perder más tiempo. Cada día que pasa se ponen en riesgo más vidas si no tomamos medidas más drásticas. Sé que es imposible presentar una solución que tenga el 100% de aprobación de todos los sectores del país, pero como presidente de la República y representante de la Unidad Nacional tengo la obligación de tomar las decisiones que permitan proteger la vida y el bien común. Para estar bien mañana tenemos que entender que tenemos que tomar medidas drásticas hoy. Apelo a la empatía y solidaridad con aquellos que sufren de los efectos de la pandemia y con el personal de salud que está exhausto luego de 15 largos meses de estar en la primera línea luchando por la salud de los afectados por el virus. El estado de calamidad que hoy presentamos recoge las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso y que sintetizan gran parte de las recomendaciones presentadas por médicos y científicos para hacerle frente a la pandemia. Las medidas serán publicadas el día de mañana en el diario oficial y dentro de estas se incluye implementar las medidas de restricción que eviten la aglomeración de personas y la multiplicación de contagios por un periodo no menor de cuatro semanas en donde quedan prohibidas todas las actividades deportivas con presencia de público y las reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas, antros, conciertos, etc. Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras deberán realizarse 100% en modalidad virtual. Se dictará restricción de la movilidad de las 20 horas de un día hasta las 4 horas del día siguiente que principiará a surtir efectos a partir del próximo sábado. Dentro de esta normativa habrán excepciones en sectores esenciales para que Guatemala no se detenga. El personal de salud, abogados, periodistas plenamente identificados, cuadrillas de trabajo, de energía, telecomunicaciones, mantenimiento industrial, así como el transporte pesado de alimentos, combustible, gas, entre otros, podrán circular libremente. Quiero aclarar algo importante. Las restricciones de movilidad en este horario no significan que el virus se propague únicamente durante la noche. El virus no da tregua a ninguna hora. Limitar la movilidad de horario nocturno nos permite dar un respiro al sistema hospitalario que, estando ya colapsado, se ve presionado por los ingresos de personas que han sufrido accidentes de tránsito, son víctimas de heridas por distintos tipos de armas, entre otras causas que aumentan su incidencia en horario nocturno. Esta medida de limitación de la movilidad nos permitirá implementar una estrategia comunitaria focalizada para la detección y la vacunación masiva en sectores con alta densidad poblacional. En tanto, el mandatario también se refirió al impulso que dará a la vacunación en Guatemala e informó que existe la libertad de no inmunizarse, pero los casos de quien rechace este biológico van a quedar registrados. Comenzaremos con brigadas multidisciplinarias bien identificadas y conformadas con personal médico y de seguridad que llegarán a las comunidades que serán previamente anunciadas para realizar pruebas de diagnóstico masivas. Quienes den resultado positivo recibirán el kit de tratamiento gratuito ambulatorio y quienes resulten negativos y tengan más de 18 años serán vacunados allí mismo si así lo desean. Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que para finales de septiembre todos los países tengamos vacunados al menos el 10% de la población con esquema completo. En el caso de Guatemala, hemos superado ya ese porcentaje de población mayor de 18 años vacunada con ese esquema completo. En cuanto a la aplicación de la primera dosis, hemos cubierto ya a cerca del 32% de la población mayor de 18 años que según el Instituto Nacional de Estadística se estima en 10 millones 529 mil guatemaltecos. Recordemos que la vacunación es voluntaria, pero dejaremos constancia de aquellas personas que teniendo la oportunidad de acceder a la misma decidan no vacunarse. La vacunación y la contención es fundamental para que aplanemos la curva y podamos disminuir los contagios. Asimismo, el Presidente de la República también brindó el respaldo a los hospitales tanto en proveerles de insumos como de infraestructura. En el marco del presente estado de calamidad, realizaremos todas las gestiones encaminadas a fortalecer la infraestructura básica de los centros de atención médica con el objetivo de dotarlos de los insumos necesarios para atender la pandemia como camas hospitalarias, equipo adecuado, compra específica de medicamentos para el tratamiento de personas con COVID-19, así como el equipo de protección personal adecuado. Hemos abierto más plazas para personal médico, enfermería y terapistas respiratorios para atender la demanda provocada por el aumento de pacientes que requieren atención hospitalaria. Soy el primer interesado en que se garantice la transparencia en las compras y la adquisición de servicios. La propuesta que estamos presentando incluye las normas de probidad y transparencia que permitan garantizar que los recursos únicamente para el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que serán destinados responsablemente para lo que hemos solicitado. El combate a la pandemia. Por medio del portal del Ministerio de Finanzas Públicas, quienes así lo desee, tendrán la información de las adquisiciones que realicen en el marco del presente estado de calamidad para que todo ciudadano pueda verificar cómo se están invirtiendo los recursos. En tanto, el mandatario pidió al Congreso de la República se apruebe este estado de calamidad para proteger a la población y detener la creciente ola de contagios por coronavirus. Estimados conciudadanos, afrontamos una grave crisis sanitaria mundial que por lo visto está aún muy lejos de terminar. No podemos bajar la guardia, no podemos relajar las medidas de bioseguridad. La nueva normalidad debe ser cuidarnos los unos a los otros y evitar las situaciones que aumenten el riesgo del contagio. De nuestra parte, como gobierno de Guatemala, seguiremos trabajando incansablemente para salvaguardar la vida y el bienestar de los guatemaltecos. Hoy es un día difícil el tomar la decisión de este nuevo estado de calamidad. Pido al Congreso de la República que asuma su responsabilidad y que quiera aprobarlo en los próximos tres días. No más lo reciban, porque el día de mañana a primera hora lo estaremos enviando al Congreso de la República y esperaría de ellos una respuesta que sea favorable. No para el gobierno, es favorable para que usted en su casa pueda dormir tranquilo mientras los miles de ciudadanos que saldremos a la calle a vacunar casa por casa, a detectar en aquellos sitios de mayor densidad poblacional a las personas que tengan coronavirus, le demos su tratamiento y logremos frenar de una vez por todas esta grave pandemia que hoy nos afecta. Las decisiones que se toman no son fáciles, no somos monedita de oro y no podemos quedar bien con todo el mundo, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos, no sólo por preservar la salud, sino por mantener a nuestro país en marcha para la recuperación económica como lo hemos hecho hasta la fecha. Confiemos en Dios, confiemos en nosotros y confiemos que el Congreso en el diario oficial este decreto gubernativo 8-2021 y lo vamos a compartir con ustedes. Algunas de las partes vamos a extraer, sobre todo, pues lo que se ha decretado en Consejo de Ministros. En el artículo 1 menciona la declaratoria en donde declara estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala derivado de la emergencia de salud pública como consecuencia de la pandemia producida por la enfermedad SARS-CoV-2 y sus variantes. En el artículo 3 menciona el plazo en donde dice el estado de calamidad pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente decreto gubernativo. En el artículo 4 menciona los derechos restringidos y se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, 26, 33 y segundo párrafo del 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala por el plazo que se indica en el artículo que antecede. Hablemos acerca de las medidas. En el artículo 5 menciona que durante el plazo del estado de calamidad pública se establecen las siguientes medidas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector de Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables para mitigar la propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes en los habitantes de la República de Guatemala. El plan de vacunación masivo se refiere a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementará el plan de intensificación de acciones encaminadas a mitigar, contener y avanzar en el abordaje de la pandemia COVID-19 en Guatemala garantizando la disponibilidad de las vacunas autorizadas para su uso de emergencia debiendo realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias para cumplir con dicho objetivo. También menciona acerca de las pruebas de diagnóstico en donde dice que implementar puestos de diagnósticos en áreas estratégicas en donde se realicen los distintos tipos de pruebas de laboratorio accesibles a la población en forma rápida, gratuita, segura y sin restricción de cantidad máxima diaria a efecto de determinar la forma pronta y eficaz la infección por el virus SARS-CoV-2. También se limita el derecho de libre locomoción conforme a las restricciones disposiciones de movilidad y accesibilidad en donde dice restricción de movilidad habla del confinamiento por salud pública se limita por razones de salud pública la libertad de locomoción entre las 20 horas del día a las 4 horas del día siguiente permaneciendo los habitantes en ese horario en el lugar de residencia y la restricción que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros vehículos o todo tipo de transporte terrestre particular y de pasajeros la presente restricción podrá ser modificada mediante disposición presidencial que deberá ser comunicada por conducto del diario oficial la presente disposición estará vigente desde el sábado 4 de septiembre de 2021 a las 20 horas hasta el viernes 1 de octubre de 2021 a las 24 horas en todo el territorio nacional salvo necesidad de reformar esto es muy importante para que ustedes también estén enterados esto es parte de todos los artículos que le estamos brindando a usted porque de hecho según información propuesta en este mismo documento que ha sido pues ya establecido ya además habla de la vigencia en el artículo 19 que dice el presente decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el diario de Centroamérica es justo lo que ha ocurrido pues esta es en conclusión este decreto pero también tenemos ocurriendo y el decreto emitido ya publicado en el diario de Centroamérica también se ha hecho público en las disposiciones la presidencia de la república disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento necesarias por calamidad pública originada por la pandemia COVID-19 y sus variantes pues aquí en este momento queremos compartir con ustedes las disposiciones en donde en la sección primera habla del ámbito temporal y vigencia pues las presentes disposiciones presidenciales entran en vigor y son aplicadas a partir del día de su publicación en el diario de Centroamérica hasta el viernes 1 de octubre a las 24 horas salvo modificaciones y su reforma pues en la sección segunda acerca de la salud y medidas sanitarias habla de la seguridad de salud pública y acciones de responsabilidad personal en donde menciona el uso adecuado de mascarilla distanciamiento social o físico y la higiene de manos esto es importantísimo también en la tercera habla del cumplimiento obligatorio de las normas sanitarias de salud pública higiene y ocupacional el uso aquí es donde ya explica en detalle lo que le acabo de mencionar uso de mascarilla distanciamiento social y la higiene de manos también habla del plan masivo de vacunación y pruebas de diagnóstico ya que el ministerio de salud pública y asistencia social implementará y desarrollará acciones como plan de intensificación de acciones encaminadas a mitigar contener y avanzar en el abordaje de la pandemia COVID-19 en Guatemala también habla sobre las pruebas de diagnóstico en donde se van a implementar puestos en áreas estratégicas en donde se realicen los distintos tipos de pruebas de laboratorio accesibles a la población de forma rápida gratuita segura y sin restricción de cantidad máxima diaria también dentro de esta sección habla la sección tercera de las limitaciones de locomoción y movilidad habla de las correspondientes restricciones y limitaciones de locomoción movilidad confinamiento por protección de la salud es muy importante que se tome en cuenta que la presente disposición estará vigente se recalca desde el sábado 4 de septiembre de 2021 a las 20 horas hasta el viernes 1 de octubre de 2021 a las 24 horas en todo el territorio nacional habla también acerca del transporte algunos trabajadores por ejemplo en el tema del transporte de carga general representantes legales de las empresas que prestan el servicio pues son los responsables de instruir y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias también industria alimentaria producción agrícola industria farmacéutica también productos para la salud e higiene personal industria de energía servicios funerarios cementerios públicos privados en donde también da todos los detalles acerca de las actividades con horario diferenciado eso es muy importante para que se tome en cuenta porque según la información en donde se han modificado de hecho estamos hablando que durante este momento nosotros brindándole algunos de los detalles publicados en las disposiciones para el estricto cumplimiento por la calamidad pública habla también de otras disposiciones que deben de cumplirse esto es muy importante porque según la información brindada todas las entidades estatales de cualquier naturaleza gobierno central descentralizadas autónomas organizaciones públicas entidades u organizaciones privadas no deberán realizar ninguna actividad que genere riesgos para la salud queda totalmente restringido se prohíben todas las reuniones actividades o eventos recreativos de naturaleza lúdica social o similar en entidades públicas o privadas en cualquier lugar o espacio público o privado esto es muy importante porque también se da el reconocimiento al personal de salud y de seguridad pública las obligaciones del personal responsable de ejecución de los recursos para garantizar la salud pública también pues se da todos los detalles en la décima cuarta menciona la comunicación a la población entidades estatales privadas y también comunidades en donde se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir toda esta información y disposiciones del documento en formato oficial esto es importante porque nosotros le estamos brindando acerca de todos los detalles que ya publicados en esta edición de hoy en el diario oficial por supuesto que nosotros estaremos pendientes de darle mayores detalles y con mucho gusto también en nuestras redes sociales brindaremos detalles acerca de lo publicado este día recuerden también que pueden ingresar a la página del diario oficial en donde también está publicado este decreto y a su vez las disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento son las 6 de la mañana 13 minutos con esto nos vamos a ir a la pausa comercial pero regresamos en solo instantes a importantes noticias que usted de la actualización informativa también se da a conocer de un incendio que se registró en la vía pública esto fue a raíz de un vehículo que estaba pues llamando la atención de todas las personas que circulaban en el lugar esto se registra en horas de la madrugada de este día en la tercera avenida y 16 calle de la zona 12 en la colonia La Reformita el incendio consumió en su totalidad el vehículo que usted ve en su pantalla pese a las labores de los cuerpos de socorro de los bomberos municipales pues afortunadamente lograron controlar y liquidar el fuego pero el vehículo quedó completamente consumido así es que bueno se dio a conocer que solo habían daños materiales miren nada más las fuertes llamas que emanaban de este vehículo está en investigación conocer cuál fue la razón por la que prendió en llamas pero afortunadamente y gracias al socorro de los bomberos municipales pues fue contenido el fuego y no representó mayor peligro para las personas que residen a los alrededores continuar con esta cultura de denuncia que ha ayudado a que a las autoridades puedan actuar oportunamente en su pantalla tiene pues el hallazgo que se llevó a cabo tras un operativo y es que esto fue en seguimiento a una denuncia en donde policías del departamento de investigación de delitos contra el ambiente de la DEIC detuvieron a Luis Miguel Santizo Chaveque de 41 años en la segunda calle y séptima avenida de la zona 9 este hombre fue sorprendido portando una caja de cartón que era la que usted observa ya la tiene nuevamente en su pantalla en el interior llevaba dos cocodrilos los estaba ofertando mire usted uno en 500 seguramente el pequeñito y 1500 el más grande así como usted lo escucha al lugar se coordinó con delegados del Consejo Nacional de Áreas Protegidas quienes analizaron este caso determinando que ambos reptiles se encuentran en peligro de extinción según lo detallado en la lista de especies amenazadas en Guatemala esta captura fue en seguimiento a las publicaciones que esta persona hacía en un grupo de Facebook en donde pues con toda libertad ofrecía lo incautado y además pues también se le decomisó un teléfono celular que es este que tiene en pantalla puesto que lo portaba al momento de su captura recuerde que cuando usted pues comete este tipo de actos también son actos que pueden ser señalados como un delito así es que es mejor que usted se aboque a las autoridades que están para esto para resguardar a todas las especies y haga saber algún tipo de denuncia o algún tipo de caso en donde estas especies necesiten auxilio por parte de las autoridades que corresponden a dicho tema así es que ahora esta persona tendrá que enfrentar a la justicia pandemia y es que varios directores de hospitales que atienden casos de COVID-19 expusieron el nivel de ocupación de sus áreas y la urgente necesidad de recurso humano para la atención requerida durante las últimas semanas la ocupación en los hospitales se ha reportado al límite de su capacidad esto ante el incremento de casos de COVID-19 hace algunos días el hospital temporal del parque de la industria se declaró sin espacio para recibir pacientes y aunque hay ingresos diarios la capacidad es limitada el parque de la industria está actualmente con 324 camas habilitadas hemos llegado a tener en los días más críticos 380 personas ingresadas actualmente hoy amanecimos con 300 personas ingresadas en su mayoría severas y críticas y esto pues debido a que tuvimos egresos el día de ayer y ustedes saben que el día de ayer sí pedimos el apoyo del resto de los hospitales de la red porque sí necesitábamos respirar necesitábamos dar egresos necesitábamos rotar camas necesitábamos abastecernos de insumos ya que esta situación sí es crítica estamos con un 65% de abastecimiento en medicamentos 55% de abastecimiento en médico quirúrgico nosotros hemos logrado alcanzar un buen porcentaje en recursos humanos de enfermería sin embargo en el personal médico tenemos una brecha importante hemos llenado algunas vacantes con médicos cierre de pensum que están actualmente en espera de su título y de su colegiado otros más como médicos generales pero los médicos especialistas que necesitamos como bien decía el doctor nosotros atendemos también pacientes renales pacientes en estado crítico pacientes diabéticos hipertensos necesitamos médicos internistas intensivistas nefrólogos neumólogos y realmente ha sido muy difícil y complicado poder contar con este recurso misma situación vive el hospital nacional especializado de vía nueva donde cuentan con la capacidad de 180 camas las cuales están ocupadas casi al 100% además informaron sobre una necesidad de presupuesto y médicos hoy tenemos 180 pacientes pero la mayoría son críticos entonces el problema es que el espacio en intensivos ya se llenó entonces hoy tengo 10 pacientes esperando ventilador nosotros tenemos 59 ventiladores lo menciono porque es importante porque la mayoría llega crítico necesitando ventilación mecánica no invasiva pero necesita el ventilador en alguna otra modalidad y algunos pues en una ventilación ya invasiva que son los pacientes intubados la situación si es es crítica yo creo que todos los hospitales estamos en las mismas hay dificultad del recurso humano para para contratar tenemos algunas vacantes yo todavía tengo 27 vacantes para médicos en el subgrupo 18 167 plazas 011 que nos dicen están desfinanciadas entonces no podemos ocuparlas que sería aprovechar para obtener un poco más de recurso humano asistencial por supuesto el tema del presupuesto que estaban tocando pues nosotros también necesitamos una ampliación presupuestaria para terminar el año consideramos que con 60 millones por lo menos podríamos abastecernos todavía nos faltan tres meses críticos ahora bueno cuatro meses que si no nos abastecemos ahorita no sé cómo vamos a parar nosotros noviembre y diciembre ante la saturación alrededor de 102 pacientes con COVID-19 están siendo tratados en el hospital Roswell 65 adultos 15 mujeres en pre y posparto y 22 niños el director de este nosocomio Marco Antonio Barrientos destacó que es preocupante el incremento de casos de menores que incluso están falleciendo por este mal lo que preocupa es el área pediátrica verdad hemos visto un incremento marcado en cuanto a los niños con COVID ha ido subiendo y esto nos ha llevado hoy hablábamos con el doctor Córdoba y el doctor Ricardo Menéndez jefe y subjefe respectivamente del departamento de que qué podíamos hacer para ir poder apoyar un poco más a la población pediátrica en cuanto a la atención de estos casos sin descuidar al resto de población porque nos vienen niños con leucemias quemados quemados nos están viniendo muchos chamacos entonces estamos haciendo todo lo necesario para expandirnos el viceministro de hospitales acordó con los directores de cuatro centros asistenciales que se distribuirán a los pacientes con COVID-19 para así brindarles la atención médica la noche del miércoles último fue crucial para el hospital general San Juan de Dios su director refirió que ya han ampliado su capacidad para atender a pacientes con COVID-19 anoche fue un día muy complicada tuvimos un momento fueron dos horas donde tuvimos casi ocho pacientes que llegaron con necesidad de ventilación entraron cinco ambulancias juntas fue una situación descontrolada y desmesurada en ese momento y eso hizo que nos pusiéramos en alerta y por eso estuvimos en comunicación desde la noche con el viceministerio con el señor viceministro el doctor Coma que ha estado muy activo en esto y pues nos ha citado hoy a primera hora reunión al hospital Ruzbel el hospital San Juan de Dios Antigua y a Matitlán que estuvieron en la reunión para ver cómo podemos solventar esta situación e ir paliando lo que está sucediendo en estos momentos para pues al final que la población no se quede sin una atención como tanto lo necesitan hoy tenemos 163 pacientes recordando siempre que tenemos 138 espacios tenemos 163 ayer fue un día bien complicado tuvimos 11 fallecidos solo en el transcurso del día como les digo en la noche fue lo peor llegamos a no tener ni un solo espacio para oxigenación de ningún tipo si nos hubiera llegado un paciente más hubiéramos tenido que decirle que no podíamos atenderlo ¿qué es lo que realizarán para atender a los pacientes con COVID-19? lo que estamos haciendo ahorita es que Antigua y Amatilama ampliar un poco sus espacios COVID y nosotros Ruzbel y San Juan vamos a soportar lo que es no COVID para ellos y que ellos puedan tener esos espacios para poder dar esa atención debido a que nosotros en espacios COVID ya no tenemos ninguno ni Ruzbel ni San Juan entonces vamos a cambiar la modalidad y vamos a recibirle pacientes no COVID ahora para que ellos puedan ampliar sus espacios y así creo que van a ir haciendo algunos otros hospitales poco a poco según la necesidad para ir logrando principalmente ahorita el parque de la industria que es nuestra principal atención para todos y todos lo estamos apoyando y luego los hospitales grandes estemos también un poco más holgados en lo que es COVID para poder prestar mejor atención a los no COVID el hospital general San Juan de Dios y el hospital Roosevelt recibirán pacientes que tengan emergencias no relacionadas a COVID-19 y los que sean por COVID serán atendidos en los hospitales de Amatitlán y de Antigua Guatemala pero también hay noticias alentadoras definitivamente en relación a la pandemia y es que hay una mujer de 71 años que ha vencido el COVID-19 por supuesto hablamos del caso de esta señora doña Marcelina quien ha ganado la batalla y es un ejemplo de perseverancia fe y esperanza Marcelina Díaz tiene 71 años y hace más de 10 días fue llevada grave al hospital temporal del parque de la industria este jueves sus familiares llegaron alegres de poder llevarla a casa recuperada y vencedora al COVID-19 12 días 12 días sí ¿y cómo se siente usted ya mejor? un poquito mejor un poquito mejor sí ¿cómo la trataron? bien bien ¿cuántos años tiene? 71 71 ¿usted estaba vacunada? no ¿y desde hace cuánto comenzó malita? desde hace cinco semanas ¿y cómo fue cuando usted entró aquí y ya necesitaba oxígeno? ya grave sí gracias a los médicos me salvaron la abuelita Marcelina también insiste en el cuidado personal porque aunque ella logró salir recuperada de la enfermedad sí pensó en algún momento que iba a fallecer ¿y cómo se siente hoy que ya va con su familia? contenta feliz ¿qué consejo les da a todos los que la están viendo? mando en cuenta cómo está la situación también en el hospital es un servicio maravilloso salvan almas son ángeles de terceros los que hay ahí adentro y a las personas que están en diferentes lugares ¿qué recomendación les da usted? que se cuiden mucho que se cuiden mucho porque yo llegué a punto de morir pero gracias a mi padre celestial aquí estoy no solamente la abuelita marcelina estaba pasando por el COVID-19 también dos de sus hermanas una de ellas dio negativo a la enfermedad y será trasladada a otra área como 56 ya va mejorando ya va mejorando porque ahorita ya dijeron que ya salió del COVID-19 pero la van a ingresar para otra área porque ya salió del COVID-19 ahora a ella pues la dieron hoy que gracias a Dios ahí la llevamos para la gloria de Dios y así a alguien que escuche todo esto que le pida a Dios porque Dios no lo deja solo a uno con la conmemoración de esta fecha se pretende concienciar a la población mundial sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir posibles enfermedades la mayoría de las enfermedades y muertes en niños menores de 5 años son causadas por gérmenes que se transmiten por la ingestión de agua alimentos o debido a manos mal lavadas con el protocolo de higiene se debe tomar en cuenta el buen secado en esta fecha se celebra a nivel mundial y se recuerda la importancia que implica la higiene para la prevención de diferentes tipos de enfermedades como el cólera diarreas infecciones hepatitis neumonías e infecciones de la piel entre otras suele considerarse que la idea de higiene consiste simplemente en el aseo del cuerpo sin embargo abarca también la limpieza del hogar y en los alrededores de los sitios laborales la higiene de los alimentos entre otros destacamos la importancia de la higiene para tener una mejor calidad de vida para nosotros y futuras de la pandemia en nuestro país dada la situación que se ha generado en los últimos días epidemiólogos mostraron su preocupación ante la posibilidad de que se genere o se origine una cepa guatemalteca de COVID-19 Si el incremento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país continúa su ritmo y si las variables continúan mutando podría generarse una variante guatemalteca así lo indican los expertos señalaron que tal y como se ha dado en otros países la cantidad de contagios han causado mutaciones del virus Lo que estamos tratando de hacer en este caso es tratar de evitar al máximo de que una persona tenga una situación de una nueva variante debido a esta cantidad de contagios que se han visualizado en los escenarios que tenemos Si son cientos de miles de personas que se están contagiando va a existir en algún momento una mutación que vaya a ser guatemalteca De esta forma se da la mutación del COVID-19 En este caso lo que se va ajustando son órdenes letras que equivalen a químicos que se la componen Entonces va cambiando el orden va cambiando el orden hasta el punto donde descifra cómo puede ser deficiente y entonces pues entra y cuando logra descifrar sufre una modificación esta 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 en cuanto a su conformación genética Y sumada a las variantes de COVID-19 ya identificadas en nuestro país surge una nueva cepa se trata de la llamada MU proveniente de Colombia Se trata de la variante MU detectada en enero pasado en Colombia la mitad de contagios en aquel país son a causa de esta cepa La variante fue detectada en dos mujeres de 19 y 25 años de edad Ambas del departamento de Guatemala Autoridades del laboratorio nacional de salud dieron a conocer que estas personas no tienen antecedentes de viaje o vacunación y presentaron síntomas leves Según la Organización Mundial de la Salud esta cepa es considerada como un riesgo emergente para la salud ya que ha demostrado que tiene un nivel de transmisión significativa La variante MU tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico indicaron las autoridades de la OMS Asimismo el Laboratorio Nacional de Salud reportó el hallazgo de cinco variantes de preocupación Tres de ellas pertenecen a Delta y dos a Gamma De estas cuatro pacientes presentaron síntomas leves y uno de ellos síntomas moderados Si el incremento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país continúa su ritmo y si las variables continúan mutando podría generarse una variante guatemalteca así lo indican los expertos señalaron que tal y como se ha dado en otros países la cantidad de contagios han causado mutaciones del virus la embajada y consulado de México establecido en Guatemala el cual dice lo siguiente a los mexicanos residentes en los departamentos de Quetzaltenango Huehuetenango Retaluleu Xuchitepeque Sololá Quiché y Totonicapán Guatemala apreciables compatriotas este mes de septiembre 2021 conmemoramos 211 aniversario de la proclamación de independencia de México y con orgullo y patriotismo el bicentenario de la consumación de tan relevante gesta de nuestra historia nacional con motivo de la muy lamentable prolongación y prevalencia de la pandemia de COVID-19 y en estricta observancia de los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Guatemala el consulado ha decidido suspender las actividades presenciales asociadas a la realización en Quetzaltenango de las tradiciones tradicionales ceremonia patria y fiesta nacional que tanto aprecio y arraigo preservan en nuestra comunidad residente en esta notable tierra de Guatemala los mexicanos hemos demostrado siempre unidad ante la adversidad así es que esta es información relevante que se ha dado a conocer por parte del consulado de México acreditado en nuestro país preste mucha atención ya que los deportados ya no serán llevados a la frontera de El Ceibo así lo han indicado autoridades de gobierno el centro de retornados de Tecumumán San Marcos será el punto de destino para las deportaciones por vía terrestre desde México por lo que el flujo que se registró en Petén se ha suspendido por supuesto ya en Tecumumán ya están todas las coordinaciones para tener ya ese centro también bien bien atendido bien diferente a lo que estábamos haciendo y dentro de poco ya empezar una construcción del nuevo centro como lo prometió el presidente de la república el doctor Alejandro Habrá un tema de seguridad había una amenaza y también coordinación con la policía nacional civil de grupos al margen de la ley en esta zona Si es correcto nosotros estamos muy preocupados por todos nuestros colaboradores del Instituto Guatemala de Migración por todos los que están apoyando hay una amenaza pero creo que gracias al ministerio de gobernación a todas las demás instituciones hemos estado protegidos hemos seguido atendiendo y la principal preocupación es los retornados Mientras tanto los ciudadanos hondureños serán retornados al puesto fronterizo de Corinto Se estableció un puente humanitario de 30 días en el cual se van a recibir todavía algunos hondureños y salvadoreños para que sean retornados directamente a sus países pero en mi viaje a México conversé con las autoridades mexicanas y con el canciller Marcelo Ebrard para que se puedan dar las condiciones para que desde la frontera mexicana no tengan que ingresar a territorio nacional sino puedan dársele a través de un salvoconducto con todas las facilidades de parte de las autoridades de seguridad guatemaltecas un video de una imprudencia al volante de un piloto de un camión el que usted ve en pantalla que por poco por pocos centímetros y pasa colisionando un vehículo que iba en su ruta a una velocidad moderada observa el camión acá está lo van grabando de repente hace un giro y el mismo peso de la carga poco a poco empezó a vencerle gracias a Dios no volcó si no habría provocado un accidente aparatoso en la ruta esto es específicamente cuando un piloto no disminuye la velocidad e intenta de alguna manera rebasar los vehículos que van en su ruta esto sucedió a la altura de Chichayc ruta mucho cuidado al momento de circular porque usted no sabe realmente si el de adelante va a parar o va a continuar o simplemente va a presentar algún desperfecto mecánico observe el vehículo delante del camión frena y él solo hace una maniobra que por poco termina volcando por fortuna no pasó a más pero el susto definitivamente se lo llevaron los vehículos de atrás y el mismo piloto del camión situaciones que se van generando en algunos tramos carreteros que también complica la movilidad de varios vecinos mire estas imágenes son realmente impresionantes y esto es derivado de las fuertes lluvias de las últimas horas en donde se produce este tipo de derrumbes en este caso estamos hablando de un derrumbe que se produjo en San Pedro Zacatepeque Guatemala específicamente en el sector conocido como el escudero pues esta esta información y también esta fotografía la ha enviado pues un vecino del lugar televidente a nuestro whatsapp 55348061 en donde dice que los fuertes derrumbes y hay postes también en malas condiciones en este sector derivado de lo que ha ocurrido por las fuertes lluvias están pues preocupados los vecinos del lugar y en este caso pues están pidiendo que pues se tome cartas en el asunto porque si están viéndosela bastante complicadas les repito el lugar es el escudero en San Pedro Zacatepeque Guatemala recordemos que pues en las próximas horas los siguientes días según el INSIBUME van a persistir las lluvias por lo tanto hay terrenos que son altamente vulnerables este es uno de ellos esta es la situación que se está reportando en este lugar de San Pedro Zacatepeque Guatemala en el sector conocido como el próximo año este jueves el Congreso de la República recibió del Ministerio de Finanzas el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 el cual es de 103.992.5 millones de quetzales y la idea de este presupuesto es que es un presupuesto que mejore los indicadores del país en relación al año pasado ¿cómo se va a hacer? el presupuesto es de 103.992 millones de quetzales y el presupuesto de este año todavía del 2021 son 94.354 millones la diferencia entre uno y otro que son casi 10.000 millones de quetzales es recaudación este es el único presupuesto que yo recuerdo que está creciendo con base a la recaudación al buen desempeño económico que tiene el país a la credibilidad que tiene el sector privado en el gobierno que han generado más inversiones más fuentes de empleo entonces este presupuesto está creciendo como debe crecer un presupuesto que es con recaudación no con deuda entonces repito la idea de este presupuesto es que no solo genera mejores indicadores sino que da un sentido de transparencia a la ejecución del gasto ya que ustedes desde ahorita van a poder ver hacia dónde van los recursos hacia qué programas van los recursos el tipo de gasto del presupuesto para el 2022 se divide de la siguiente forma para el pago de deuda una asignación de 15.312 millones de quetzales 18.260.4 millones para inversión y 70.420.1 millones de quetzales para funcionamiento el presidente del congreso Alan Rodríguez comentó sobre el análisis que iniciará la comisión de finanzas tras recibir el proyecto del ejecutivo aquí lo que es importante primero es hacer ver a la población que se quiere hacer abrir la discusión de este presupuesto que hoy hemos recibido oficialmente y que esa discusión sea de una manera abierta de una manera transparente para que la población se informe Guatemala hoy necesita el funcionamiento de todas las instituciones del gobierno las instituciones necesitan de los recursos este es un presupuesto que viene aprobado desde el 2018 cuando la situación la realidad en ese momento era una totalmente distinta pues el compromiso del congreso es justamente discutirlo de manera abierta y transparente para que la población pueda estar bien informada lograr los consensos con todos los sectores y lograr aprobar la aprobación de un presupuesto si ese fuera el consenso de la mayoría hoy nosotros lo remitimos de manera oficial a la comisión de finanzas y serán ellos los que presentarán la calendarización de las acciones a tomar el organismo legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para analizar modificar aprobar el proyecto de presupuesto para el 2022 el presupuesto que propone el ejecutivo para el otro año es de 103 mil 992.5 millones de quetzales y en él se muestra un incremento de asignación para las carteras de salud educación gobernación y el ministerio público el titular de finanzas álvaro gonzález ritchi amplió al respecto este presupuesto he de decir también que se hizo con la colaboración del bid y del banco mundial tuvimos asesoría de la banca multilateral y lo estamos enfocando principalmente en tres temas el primero es salud sabemos que el ministerio de salud tiene que ser fortalecido en el 2020 el ministerio de salud comenzó con alrededor de 8 mil millones de quetzales y en el 2022 va a tener 12 mil millones de quetzales el presupuesto de salud se está fortaleciendo en casi el 50% en un periodo de dos años lo cual es positivo sabiendo las necesidades que tiene el ministerio en el caso de educación estamos fortaleciéndolo con más de 2 mil millones de quetzales en el caso del ministerio de gobernación con alrededor de 700 millones de quetzales y un tema importante es el fortalecimiento al ministerio público a raíz de que ya tiene 340 fiscalías hay una fiscalía en cada municipio del país la cual requiere jueces requiere defensa pública requiere Inasif y ahí estamos ubicando también mil 400 millones adicionales además de lo que tenía el año pasado entonces diría que este es un presupuesto que esperamos nosotros cerrar esa brecha social que existe en el país a través de fortalecer la salud porque la salud es reactivación es trabajo a través de la educación que hay que invertir en capital humano en mejores maestros y en el tema de seguridad y justicia el monto presupuestario para el 2022 que ha propuesto el ejecutivo para estas entidades son ministerio de salud 12 mil 8.3 millones de quetzales ministerio de educación 19 mil 954 millones ministerio de gobernación 6 mil 477.5 millones Bueno y continuamos con más información seguimos hablando de las situaciones que pasan precisamente hablemos ahora de esto de Melisa ayer estaba programada la audiencia de primera declaración de dos personas sospechosas de su muerte con pancartas vestidos de blanco y de forma pacífica los familiares y amigos de Melisa Palacios la joven que mataron el pasado 5 de julio estaban parados frente al organismo judicial esperanzados que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración de Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín pero esta se suspendió porque cambiaron de abogados la madre de Melisa dijo lamentar el retraso la verdad que sentimos un poco de satisfacción al saber que cae la asesina de mi hija y que pague por lo que hizo porque si la capturaron es porque hay pruebas de que ella fue la verdad que todos estamos contentos y como usted ha visto el día de hoy vino gente a apoyarme nuevamente a pedir justicia pero por decisiones de juez se suspende hasta nuevo para el día jueves nueve mientras Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín con apariencia distinta al día que los capturaron aparecieron ante el organismo judicial muy serenos ella solo dijo esperar el proceso solamente que agradezco a todo el equipo que me brindaron el apoyo de todos de la policía nacional civil y del equipo de la FED y estoy muy agradecida con todos ellos por el gran apoyo que me dieron este retraso pausa una ligera esperanza en la familia de Melisa quienes desde hace dos meses no superan esta pérdida que incluso en su tumba manifiestan a través de un mural que no se repita esta historia donde noticias le presentamos que el ministerio público investiga al ex fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval por varias ilegalidades en el ejercicio de su función deseo exhortar al pueblo de Guatemala a no dejarse sorprender por quienes mediante actos de odio buscan deponer a un funcionario legítimamente nombrado y con ello obstruir la justicia la acción y persecución penal que por mandato constitucional tiene el fiscal general de la república y jefe del ministerio público deseo referirme a lo manifestado por el señor Sandoval Alfaro en medios de comunicación respecto a la poca importancia de no ejecutar los registros correspondientes de las investigaciones en el sistema informático del ministerio público pues dicha acción es contraria a la ley de conformidad con lo establecido en la instrucción general 1-2013 la cual en la cláusula segunda establece que es obligación del personal registrar los datos que el sistema requiera así como también registrar toda la documentación del expediente respectivo como una institución seria técnica y respetuosa de la ley no reaccionará a presiones y provocaciones vertidas mediáticamente optando siempre por la vía legal para resolver cualquier controversia en relación a la información que brindó en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala que derivado que del exfiscal Sandoval nunca informó nada en relación al tema el actual jefe de la fiscalía especial contra la impunidad procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales de dicha fiscalía que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación al respecto a lo cual cada agente fiscal respondió por escrito que no existe ninguna aclarar también que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar valiéndose del cargo que ostentó el señor Sandoval Alfaro se encuentra revelando presunta información que el mismo indica que sustrajo del ministerio público con el único fin de convencer a diversos actores a quienes la ley no les faculta para generar acciones de investigación en el territorio guatemalteco resulta importante indicar también que desde ningún punto de vista le está permitido a ningún exfuncionario o ex empleado público sustraer documentos información ni evidencia de ningún proceso que obre en esta institución pues dicha acción es un delito derivado de dichas acciones el ministerio público ya realiza diversas investigaciones por la develación de información confidencial diversos ciudadanos se presentaron al ministerio público a plantear de manera escrita posibles ilegalidades e irregularidades como lo son manipulación de la investigación y de expedientes realización de diligencias en fechas diferentes a la fecha en que realmente sucedieron las mismas indicación de reuniones llevadas a cabo entre personas en fechas determinadas cuando uno de los involucrados ya había fallecido coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas obstaculización del ejercicio del derecho de defensa al negar el acceso a actuaciones y diligencias sin estar bajo reserva vicios de procedimiento para aprobar acuerdos de colaboración eficaz asumir funciones de juez por parte de un fiscal promoción de la figura no establecida en la ley referente a prisión provisional indefinida exhibición en medios de comunicación de personas detenidas durante el momento de sus capturas publicidad de medios probatorios e información de investigaciones sin que antes las partes o sus abogados hubiesen tenido acceso a ellos coacción a personas para que declaren por escrito que renuncian a derechos básicos fundamentales entre otros es importante recalcar que el combate a la corrupción e impunidad continúa firme como tarea de todo el ministerio público con sus más de 373 fiscalías y agencias a nivel nacional